todos los caminos después de un año exitoso de atlas con capa conducen a nike porque es muy curiosa la estrategia que históricamente siguió la gente de oregon de nike hacerse fuerte con un club en este caso de la boca y después buscar perlitas como hizo en su momento con parque que era el club donde salieron grandes jugadores de fútbol de la selección nacional y lo mismo hicieron con atlas que pasaron a tener la publicidad o el esponsoreo técnico en su camiseta acompañado primero con cable visión entre una carrera de entregamiento hubo nuevo sponsor carta sur después ya uno de los históricos sponsors de atrás de fall en este caso con una camiseta y con el pantalón también y con telequino atrás de de wilson severino la idea de nike durante muchos años puede estar con uno muy grande y con clubes emblemáticos por eso parte por eso en este caso atlas el de la otra pasión pasaron varias temporadas hasta que gente de nike le dijo a maxi ambrosio me parece que es tiempo de que tengas tu propia marca yo te ayudo a conseguir a los proveedores y ahí nike fue sponsor técnico de atlas durante varias temporadas hasta que en un momento determinado una estrella esta estrella empezó a tener el isólogo en la camiseta y eso fue lo que de alguna forma también me atrapó a mí un día mirando el programa vi la estrella le dije a maxi poncio que era un compañero de ruta en ese momento che lo conoces a maxi ambrosio porque quiero comprar esa camiseta de la estrella que no sabía que era y la quería tener acá para mi museo ahí me siento con maxi maxi me dice mira yo justo estaba buscando porque acabo de ser elegido presidente del club aparte de administrador como era antes del programa y entonces quiero profesionalizar y quiero que vos te encarres del marketing mi respuesta fue no pero le ofrecí algo mejor le dije porque no hacemos una alianza con el especiales que es la universidad en la cual yo estaba en ese momento dirigiendo un programa de mando sumin deportivo y a partir de ahí vemos si podemos cubrir todos los ravioles necesarios en el organigrama para hacer un atlas mejor así empezó nuestra relación maxi me dio la camiseta de wilson severino con la estrella empieza la historia del mundo de stefaniano en este caso en atlas con esto que no parece muy llamativo que tiene que ver atlético de madrid con atlas en un ratito lo contamos